La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Vemos a Zacatecas en un estado lamentable. En términos generales, vemos que Zacatecas se ha paralizado en estos últimos cinco años, que se han incrementado los problemas de corrupción, que la bandera fundamental de combate de este nuevo gobierno que entró, que ya tiene cinco años, que era la corrupción, vemos que ésta se ha profundizado en todos los niveles del Estado. Vemos también que hay mucha impunidad, que la delincuencia organizada sigue asolando a nuestras familias, a nuestra gente. Vemos que no hay empleo y las condiciones de pobreza y de marginación y de exclusión, sobre todo hacia los jóvenes, ha seguido creciendo. Pero vemos también que Zacatecas es una gran oportunidad de poder lograr construir cambios y que nos permitan que nuestro Estado vive en condiciones más justas, más decorosas, más dignas para los zacatecanos. Vemos que aunque el gobierno federal ya ha iniciado un proceso de centralización del tema educativo, Zacatecas sigue pagando los costos del déficit económico que le cuesta el gran problema educativo en la entidad. Por un lado tenemos una Universidad Autónoma de Zacatecas muy endeudada y prácticamente paralizada, que no ha podido crecer, que no ha podido avanzar en estos últimos años. Vemos también que en educación en Zacatecas tenemos un déficit anual de cerca de 1.700 millones de pesos, que año con año Zacatecas se sigue endeudando, que son deudas para el presente y para las próximas generaciones, y que eso va a generar un lastre y una limitante para que Zacatecas pueda crecer y desarrollarse. Vemos que por el grave problema de la inseguridad que vive el Estado y la falta de iniciativa del gobierno, en Zacatecas no contamos con un corredor industrial, no que venga únicamente a contratar maquila y mano de obra baratas, sino que venga también a contratar empleos bien remunerados para nuestra gente. Y a pesar de eso, Zacatecas y la profesión agropecuaria del país sigue siendo el puntal del desarrollo y el crecimiento económico nacional. Yo quiero decirles que el campo en los últimos años ha crecido el 6% del PIB, entre la economía nacional ha crecido al 1.9%. El campo está siendo el puntal, está siendo el eje de la locomotora que puede permitir que la producción agropecuaria nacional sustituya los ingresos por divisas del petróleo. Se incrementaron en este último año, debido a la devaluación de la moneda, un 25% de las exportaciones agropecuarias a nivel nacional. Y en ese tema Zacatecas juega un papel muy importante. Nosotros creemos que somos una propuesta que tiene un gran trabajo en todo el Estado, que tenemos una estructura política muy importante y que a nosotros lo que nos respaldan son nuestros hechos. Creo que no hay, por un lado, un trabajo de gestión y de trabajo y de gestión y de esfuerzo a favor de la sociedad zacatecana tan importante como el que hemos hecho nosotros. Un trabajo con honestidad, con compromiso social, un trabajo a favor del desarrollo de la entidad. Entonces, creo que nuestro testimonio de vida es garantía de que vamos a jugar un papel responsable, un papel con un gran compromiso social con los sectores más vulnerables de Zacatecas y un gran compromiso con nuestro Estado para que Zacatecas salga adelante. Crezca económicamente, un gobierno que no pacte con la delincuencia, sino que pacte con los ciudadanos, que sea capaz de darle garantías y seguridad a sus familias, a su patrimonio y a su vida. Un gobierno que sea capaz de generar oportunidades, sobre todo para los jóvenes. Nosotros estamos comprometidos y planteando que necesitamos crear un gran fondo para impulsar proyectos de incubadoras y proyectos de pequeñas empresas para incorporar a los jóvenes desde la preparatoria a ir construyendo junto con ellos una cultura empresarial que permita que los jóvenes se articulen y se integren a la actividad económica del Estado. Creo que necesitamos una gran revolución en el campo, necesitamos modernizar nuestro campo, necesitamos integrar a nuestros productores, necesitamos darles un trato justo y digno, que se les pague un buen precio a sus productos y que impulsemos programas que realmente apoyen a los productores nacionales del campo, como es el tema de bajar el diésel. Nosotros creemos, terminando de contestar la pregunta anterior, que José Narro puede ser el candidato, es el candidato que el PRD y las fuerzas democráticas izquierdas de Zacatecas necesitan para ganar la gobernatura. Creemos y el resultado está en la última elección federal que tuvimos en Zacatecas, nosotros fuimos candidatos y fuimos el candidato con mejores resultados electorales de nuestro partido. Logramos que el PRD fuera segunda fuerza electoral en el Estado. Para poder ganar, pues es claro que necesitamos ir construyendo una gran alianza, inicialmente con las fuerzas de izquierda, con el PT, con Morena, con Mojito Ciudadano, sin descartar la alianza con el PAN. Creo que hay avances en este trabajo, en este esfuerzo, para que nos permita ir construyendo un gran bloque de las fuerzas progresistas del Estado. Y que estas fuerzas progresistas, a través de un programa de gobierno, la alianza no nada más es la alianza para ganar, sino la alianza tiene que plasmarse en un compromiso de gobierno, sobre qué temas. La gran reforma democrática para Zacatecas, la gran reforma de justicia para nuestro Estado, la gran reforma económica para que en Zacatecas haya oportunidades para nuestros jóvenes, para que encuentren empleo y trabajo digno en nuestra entidad, pero también para que nuestros ancianos y nuestros adultos mayores no sean llevados al olvido. Pensamos que la derecha en esta coyuntura está representada hegemónicamente por el PRI. Y entonces tú, para ganar a veces en los procesos electorales, te tienes que aliar con una parte de la derecha, sin que pierdas el proyecto y que esto te permita generar un gobierno de transición democrática, que es lo que Zacatecas necesita. Aunque Zacatecas fue gobernado por el PRD, realmente muchos de esos gobiernos del PRD lo hicieron con prácticas muy similares a las del PRI. Lo que necesitamos es construir verdaderamente las bases en Zacatecas de un proceso de transición democrática, de una gran reforma democrática del Estado en nuestra entidad. Yo creo que hay posibilidad de ir con Morena. Yo creo que hay que avanzar los zacatecanos que queramos ir construyendo este polo democrático. Y yo creo que en su momento habría que hablar con las dirigencias nacionales como Morena, pero los actores estatales más que los actores nacionales. porque es claro que nacionalmente ya hay estigmas, ya hay posiciones hacia los partidos. Por un ejemplo, nosotros pensaríamos que Andrés Manuel, con todo respeto, y a pesar de que es un dirigente que nosotros consideramos como un balbarte de la izquierda mexicana, no debería atacar al PRD o a los demás partidos de izquierda. Creo que deberíamos de centrar nuestro planteamiento fundamentalmente cuestionando al PRI y al PAN, que son la derecha en este país, y el partido que hegemoniza el proyecto de la derecha, el partido que llevó a cabo las reformas que el PAN no hizo a favor de este modelo neoliberal, esta tercera o esta cuarta generación de grandes reformas neoliberales, las está haciendo el PRI. Por eso lo que planteamos nosotros es, en su momento, también hablar con Andrés Manuel López Obrador. Pero creemos que en un primer momento, los compañeros de Morena, los líderes de Morena, pues deben de participar en este esfuerzo los líderes estatales. Creo que hay una gran mayoría que ve como urgente y necesaria esta gran alianza para lograr el cambio que Zacatecas necesita con urgencia. De candidatos de izquierda, yo no veo muchos. Veo, la verdad, a José Luis Figueroa y a un servidor de izquierda. Hay otros candidatos, pues está David Monreal, pero ellos históricamente provienen de una ruptura del PRI. Ellos en el 2010 apoyaron a Miguel Alonso para la gubernatura. Entonces, creo que de izquierda, de izquierda, izquierda, pues no. Más hacia el centro, pudiéramos decir. Y creo que hay otras opciones también, más ubicadas en el centro político del Estado. En el escenario o en el centro político de Zacatecas, más colocado hacia una posición más centrista. Y algunos más de centro hasta derecha. Entonces, lo que necesitamos es una política hacia la izquierda, una política con compromiso social, una propuesta que realmente le ponga un alto a la corrupción. Una política que le cierra la puerta a la impunidad y a la delincuencia organizada, que silenciosamente le ha hecho un gran daño a nuestro Estado. Pensamos que fundamentalmente debe ser la elección directa, el voto universal, secreto y directo de los ciudadanos. Ese es un primer método. Creo que los demócratas deberíamos de preferir ese método de selección, que es medio cuestionado, porque lamentablemente en muchos de los proyectos que se dicen democráticos, al final en esos procesos electorales internos o de selección, se repiten muchos de los vicios que se han heredado del PRI. Creo que con el PRI vivimos un proceso de regresión, un proceso de reinstauración de un gran modelo autoritario, que también se palpa y se siente en Zacatecas, donde el poder legislativo no es tomado en cuenta, es como una sucursal del Ejecutivo Estatal, donde los gobiernos municipales son prácticamente ninguneados y gran parte de la obra pública se hace desde el gobierno del Estado, con los contratistas a modo. Entonces creo que necesitamos fortalecer ese modelo, por eso hicimos esa gran reforma federalista, democrática, de equilibrio de poderes, de construcción de un modelo de honestidad, que se requiere en la entidad. El verde en Zacatecas en la elección pasada casi sacó los votos que yo saqué en un distrito, en todo el Estado. Ese es el verde. El verde existe como un partido que se ha buscado especializar en la compra del voto, en la maniobra electoral, en el uso de los grandes medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, para favorecer el voto hacia ese partido. Pero el Partido Verde es un proyecto de coyuntura, es un proyecto de momento. No tiene una estructura sólida en todo el Estado. Es un proyecto de intereses. El PRI tiene un voto duro importante. Parece que el partido, podría decir que es la primera minoría, porque la primera mayoría es la abstención. Entonces, la primera minoría es el PRI, con cerca del 30 a 31% de la votación, 29% de la votación. Y el PRI trae un voto en contra de cerca del 70% del electorado estatal. Entonces, en el PRI hay representantes que ejemplifican a lo que es el primo histórico, como es Ponilla, y hay candidatos que representan el neopriismo, o el nuevo priismo, como es Telles. O hay sectores que, desde la elección pasada, desde Miguel Alonso, plantearon todo un proyecto de reforma democrática para Zacatecas, como es el caso de Pedro de León, que prácticamente todo lo que se... La bandera política de Miguel Alonso, la bandera de la lucha contra la corrupción, se quedó en el tintero. La bandera de avanzar y de hacer una gran reforma democrática en Zacatecas, no avanzó más que de las propuestas y de los compromisos que nunca se hicieron realidad. Por poner un solo ejemplo, está el Tribunal de Cuentas para Zacatecas, donde el propio PRI en un inicio estuvo de acuerdo, abanderaron el planteamiento, en el marco de una gran reforma democrática de Zacatecas, de equilibrio de poder, de combate a la corrupción, y al final caímos, no nada más en lo mismo, sino que estábamos peor. El PRI no deja de ser el principal adversario, pero vamos a ganar. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.